Tras descartar definitivamente la implementación del operativo Mochil en la ciudad, el alcalde de Puebla, Antonio Galifayat, dijo que será únicamente a petición de los directivos escolares como se desplegará a un elemento de seguridad pública para vigilar las instituciones educativas. En entrevista después de encabezar la sesión extraordinaria de Cabildo, el presidente municipal explicó que las escuelas públicas o privadas deberán solicitar a la Secretaría de Educación Pública, SEP, o al propio ayuntamiento, la intervención de la policía en caso de ver amenazada la integridad de sus alumnos. Se platicó, lo platicamos con algunos regidores, estuvo también el señor diputado Cirilo, el secretario de Educación Pública, un servidor, el secretario de Seguridad Pública también y bueno, se vieron ahí 14, 15 puntos que yo creo que se los han pasado, si no se los vamos a pasar en beneficio de lo que son las escuelas públicas y privadas, donde también estamos privilegiando que los mismos padres de familia sean los primeros igual en tener la responsabilidad de revisar qué es lo que sus hijos ponen en las mochilas, etcétera, etcétera, pero lo que es el operativo mochila llamado así va más allá, no solamente sería un operativo, sino una serie de implementos, son alrededor de 10 acciones que el secretario de Seguridad Pública las tiene muy bien enlistadas. Le voy a pedir que se las pase, que se van a llevar a cabo en conjunto con la Secretaría de Educación. Galifayat expresó que después de una reunión que sostuvo con el secretario de Educación Pública, Jorge Cruz Bermúdez, el diputado Cirilo Salas Hernández y autoridades de seguridad pública se definieron al menos 10 acciones en beneficio de los planteles de la capital. En este sentido, detalló que una de las estrategias es fomentar que los padres de familia revisen las mochilas de sus hijos, además que los supervisores de las escuelas capacitados en el tema por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se mantengan alertas al interior. Con información especial, la imagen es de josueguzmán.al.tv.